Gracias Tatiana, 12 de 45 minutos, en Santander una joven de 24 años se salvó de morir el 21 de abril de este año luego que su expareja sentimental intentara acabar con su vida, hace 8 meses terminó esa relación, hablamos con ella y aquí les contamos la historia Natalia Reyes es vendedora de flores en Bucaramanga y llevaba 4 años de relación con su novio sufrió violencia física y verbal hasta que decidió detener el maltrato y terminar con él señala que por una publicación en redes sociales en la que un amigo le expresaba su afecto su expareja se alteró y la buscó en su trabajo para amenazarla de muerte me empieza a decir constante que me va a matar y que no me quiere ver viva, empieza a pegarme puños, patadas coge unas tijeras de la floristería cuando empieza a agredirme en la bodega donde yo trabajaba en las cámaras de seguridad de la floristería quedó evidencia de la agresión y el intento de la joven por huir de los golpes él empieza a ahorcarme, en vista de que yo boto sangre no sé que le ocasionaba a él pero me ve botando sangre por la boca, por la nariz, por la boca, por todos lados y seguía y seguía, no me soltaba la llegada de la policía al lugar evitó que el agresor siguiera violentándola mientras pedía auxilio para trasladarla a un centro médico el hombre se escapó del lugar yo opté por llamar a la hermana de él porque éramos muy cercanas, éramos muy amigas yo empiezo a llamarle y decirle que por favor me ayude porque estoy botando mucha sangre y la mamá pues no me atiende ni me deja salir ni nada ella llega a los 10 minutos, me lleva al hospital yo estando allá, en las condiciones en las cuales estaba él me escribió un mensaje de texto y me dice por compasión la dejé respirar así como Natalia, ocho mujeres más dos de ellas menores de edad han sido víctimas de feminicidio en Santander es fundamental dar a conocer estos hechos para que las autoridades tengan certeza que estas dinámicas están ocurriendo y que los derechos de las mujeres están en riesgo que puedan tomar como te decía al principio medidas un mes después de lo sucedido Natalia que se salvó de morir a manos de su expareja pide actúren al agresor durante la relación fueron varias violencias pero nunca tuve el valor hasta el domingo 21 de abril tuve como senté cabeza y dije no nomás esto no es para mi vida según la oficina de equidad y género en Santander en el departamento hay 13 mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio con medida de protección